Muestra meció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo Muy, muy interesante porque nos brinda una visión del papel de la mujer durante la historia del arte y eso es una perspectiva nueva para mirar la historia, si se quiere, del feminismo o la historia de nuestro papel en el pasado y compararlo un poco con lo que está pasando ahora La mujer virgen o la mujer madre o sea que nosotras las mujeres estábamos predestinadas a hacer la imagen de la virginidad practicando la religión como monjas o ser madres o sea no había otra solución me hago la pregunta que si una mujer es virgen o es madre entonces yo pongo que ninguna de las dos si no es mujer y que la mujer puede ser virgen o puede ser madre o no puede ser ninguna de las dos cosas pero seguir siendo una mujer hasta perder casi el sentido loca mi mamá me ha estremecido son tus ojitos mi hija son tus ojitos divinos tenemos que ser las fieles las del hogar entonces pues yo no recuerdo triste o no sé más a mis padres en su día de la boda besándose tan apasionadamente como lo hacen estos dos no me gusta el hecho de que ni siquiera el 20% de las mujeres en este país pertenecen al board o a los grandes cargos entonces me llama la atención el hecho de que ellas se ven como ejecutivas como personas profesionales pero al mismo tiempo tienen aquí cositas femeninas como que el perfume o que quieren viajar o que tienen que hacer y los miro a endurecer se mascando carijos me estremeció porque era mi abuela además me estremecieron mujeres que la... la mujer debe ser simple y llana y conservarse en su esencia es maravillosa que nacimos y en la cual deben estar nuestras diversas condiciones pero nunca dejar la esencia mujer nacimos como mujeres entonces a veces dejamos de ser mujeres por ser mamás o dejamos de ser mujeres por aferrarnos a una profesión a una pareja o algo y cuando pasan muchos años te das cuenta que te enfocas hacia adentro y no te encuentras como lo que eres son tus ojos y tus vidas son tus ojos y tus divinos pero lo que me estremecieron un conjunto y así como una mezcla de las diferentes responsabilidades y los diferentes sitios donde la mujer se ha... pues ha vivido más entonces mostró un poco pues como todo el rol de la mujer en la familia a varias partes en la familia y todos esos objetos que hacen parte de muchas mujeres que son el estar pendiente de la casa el tener una casa bonita el cocinar bien ¿no? como todas esas cosas que se han... que se han relacionado con la mujer y esto lo puse como una carga y por eso tiene papel y eso como una carga para la mujer y como eso crea sufrimientos en ella ese es mi collage más o menos Empezamos desde la historia en que la mujer estaba muy callada y sumisa ¿no? Sí Y llegamos a este el punto de esta pintora francesa que se refleja muy segura muy decidida y se autorretrata ella misma tiene el derecho de autorretratarse y cosas que no pasaba antes Mujer si te han crecido la pintura de Leonardo da Vinci en De Louvre ha sido removido de un arme de mujeres que van a ser reemplazándolo con un nuevo artista que hizo de una mujer de un artista que representa el concepto de la... de la visibilidad 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 que ha sido escena por un tiempo y es solo una escena humorista que no es provocante Cañales, cadena de eslabones ancestrales, ovarío fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela, James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia.